¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Buenas tardes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Me alegro que sí esté bien. ¡Williams! ¡Bienvenido! Va a disculpar que yo sé que me mandó un mensajito y se me fue por completo contestarle. Así que, bueno, ni modo. Para mañana vamos a tener que terminar toda la sección 5. Ahora me acordé que me había llamado, bueno, que me había escrito, pero se me olvidó completamente. He tenido otras clases y se me olvidó contestarle. Va a disculpar. Ok, pero sí se salvó de la tarea, ¿verdad? Porque sí le dejé tarea. En todo caso, ahorita vamos en el 5. ¿En dónde nos quedamos? ¿Me acuerdas, Gustavo? Estábamos viendo WH Questions, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas con WH Questions y el presente continuo? ¿Sí? ¿Qué no me tocó? Si no estoy equivocada, si no estoy equivocada, estamos haciendo... Me mojé, chicos. Me tuve que bañar así a la carrera porque me bañé. Anduve caminando y se vino la lluvia. Así que... Ni modo. Me tuve que bañar doble. Vaya. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¿Cinco qué? Bueno, no sé si Williams pudo ver el video de la clase de ayer, pero, verdad, si nos quedamos en... Ya me acuerdo que por eso les pedí que me mandaran WH Questions, ¿ok? Que nos enviaran las preguntas con WH Questions. ¿O era solo respuestas de lo que estaban haciendo? Solo respuestas. Solo respuestas. Vale, entonces ahora vamos a responder. Dos personas, creo que... Ah, tres personas me las mandaron. Gracias. Vamos a ver. Gustavo, el primero que me los mandó. Ya ve que fácil es contestar, ¿verdad? Ve que fácil es contestar lo que estamos haciendo. Simplemente hay que aprendernos los verbos, ¿verdad? Ok. Working, I'm working. Allí nada más le faltaría darle un complemento. Acuérdese que también puedo decir, voy a trabajar mañana y lo puedo decir así. I'm working tomorrow. ¿Ok? ¿Qué más? I'm crying. I'm planting flowers. Si dice aquí, flowers, está bien con la S. Y si no, si lo deja así en singular, le falta el A. Ah, I'm planting a flower. I'm planting a flower. Ok. Nice. El otro que me lo envió. El de Héctor. Ahí tenemos el de Héctor. I'm wearing blue shorts. I'm wearing a gray t-shirt. I'm watching television. I'm wearing black sandals. I'm doing my homework. I'm using the fan. Me too. Todo el tiempo lo ocupo. I'm using the fan all the time. Miren, también se recuerdan que el presente continúa. And I'm always killing mosquitos. Y siempre estoy matando los mosquitos, los zampudos. Give me a second. La teacher siempre está matando los zampudos, dicen. The teacher is always killing mosquitos. Por eso podemos ocupar también el presente continuo para expresar como los hábitos que uno está como, que uno tiene, ¿verdad? ¿Sí? O malos hábitos o buenos hábitos. No importa. ¿Qué más? I am very hot right now. ¿Está bien? Ahí dice que tengo calor. Le faltó el verbo ing ahí, nada más. Por ejemplo, I'm feeling very hot. Me estoy sintiendo con mucho calor. I am feeling. Feeling. Podría decir ese verbo. Ok. ¿Qué más? I'm sitting on the couch. I have to go shopping. Yo tengo que ir a trabajar. Ese tampoco es de presente continuo. I'm doing the cleaning. It's okay. I'm doing the cleaning. Or I am cleaning. I'm doing the homework. I'm doing the dishes. I'm doing the laundry. Hacer, por ejemplo, lavar ropa. Puede ser doing the laundry. O sea, lavar la ropa. Como hacer la lavandería. Pero eso es más común que decir washing the clothes. ¿Ok? Es más común decir doing the laundry. O doing the dishes. En lugar de decir washing the dishes, estoy lavando platos. Digo washing, perdón. Doing the dishes or doing the laundry. Como expresiones que son más comunes. En los American people. The next is... Quiero ver. Ángel. Aquí está el suyo también, Ángel. I'm studying English. I'm feeling. Feeding my dog. Estoy dándole de comer a mi perro. I'm reading a book. I'm watching TV. I'm making a sandwich. I'm cleaning my table. I'm fixing... I'm brushing my teeth. Fixing my bicycle. Collecting the newspaper. And I'm sleeping. Está bien. Pero... La pregunta era, Javier. Did you send me the homework? Su homework no lo recibí. Perdón. Sí, se la voy a mandar. No le oigo. Ok. Bueno, chicos. Gracias por su tarea. Nada más, me gustaría que la respuesta, sí la mandaré. Ok. Ahorita es el tiempo porque la clase termina a las 5 y es el último día que vamos a tener la clase de la sección o el módulo 1. Ok. Libro. Ah, vamos. Entonces, aquí, Knowledge Check. Vimos este Falling and Raising Information International. Si se acuerdan de cómo es que uno lee, ¿verdad? Las preguntas. Ya vimos esa. Y no sé si vimos... Ah, esa también la vimos, ¿verdad? Cuando es hacia arriba. Cuando es hacia abajo, la pronunciación o la entonación. The intonation. Y creo que nos quedamos... Kudos, kudos, kudos. En the WH questions. Estábamos viendo este... El diálogo entre la mamá y el hijo que estaba cocinando, ¿verdad? Como para poner ejemplos de WH questions. Ok. Ahorita estoy esperando que se baje. I am waiting. Página no encontrada. Page no found. Veamos así. Tampoco. Bueno, lo voy a buscar aquí. Gracias. Vaya, ya estuvimos viendo también cómo decir la hora, la Racing Falling Intonation, y aquí es que nos habíamos quedado, ¿verdad? Final, estábamos viendo la, esta pequeña conversación, ¿ok? What are you doing? What are you doing? ¿Se acuerdan que cuando son WH questions, donde yo pongo más enfoque es, o más, digamos, énfasis en la palabra o en la oración es al inicio, ¿verdad? Si solo es una pregunta de que are you, is she, si ya no comienza con what, con where, que son todas las WH words, todas las WH questions, espero que sea este, que siempre lo pierdo. Acciones en el momento, acciones temporales, está lloviendo, sí, todo mundo está hablando de los mareros que están en la cárcel, esas son temporary actions, temporary situations. Acciones o temporal, temporary habits, como que sí que estás comiendo ahora, ¿verdad? Ey, todo el tiempo estás viniendo tarde al trabajo, esas son temporary habits, o annoying habits, que todo el tiempo estás hablando, ¿verdad? Todo el tiempo estás chambreando. Everybody, all the time, you're gossiping all the time. You are gossiping, chambreando, gossiping all the time, ¿ok? Siempre estás hablando por teléfono, son expresiones que podemos ocupar para el present continuous y para hablar también del futuro próximo, ¿verdad? I'm having lunch tomorrow with my mom. Voy a tener un almuerzo con mi mamá mañana, ¿ok? También lo puedo ocupar para futuros próximos. Y acá estaban las WH words, que son estas. Si cualquiera de estas WH, o sea, cualquier palabra o pregunta que comience con WH, ¿sí? O how, siempre entonces se pronuncian como que con más énfasis que whose, whose phone are you using? ¿De quién es el teléfono que estás ocupando? Whose, les doy quizás más énfasis al inicio. Si es una pregunta regular, como estas. Como estas. I am talking, they are working. Te la hice. ¿Qué? Hagamos estas. Estas son preguntas, si no me equivoco. ¿Ok? Y ayer estuvimos practicando cómo hacer con el WH questions. Si no, yo solo le quito esta y ya son yes, no questions. ¿Ok? Simplemente ahí respondo sí o no, ¿verdad? Are you, is she, esas son las yes, no questions. ¿Ok? Y si no, solo le agregamos la WH word, que ya sabemos y tenemos aquí el listado, ¿verdad? Aquí están. Son un montón. Yo sé que nos abruma a veces tener tantas preguntas, pero son las que siempre se ocupan, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, de quién, quién es, cómo, cuántos años, cuál, con quién, who, with whom, puedo decir with whom, ¿sí? ¿Con quién o puedo decir who, bla, 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 with, al final, ¿sí? ¿Con quién estás hablando? Pregúntenme, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Who, are you talking? Are you talking, ok, o speaking with, ¿con quién? Who are you speaking with? Puedo decir who are you talking to, por eso también había puesto esta, who, to. Who are you talking to, ¿con quién estás hablando? Si digo speaking, puedo decir with, si digo talking, digo tú, ¿con quién estás hablando? ¿O a quién le estás hablando? Who are you talking to, ok? Menos mal que los demás estuvieron en la clase que no me contestan, solo Williams. Ok, entonces esas son las preguntas de WH Words, ok. Así que, what is happening en, vamos a practicar un poquito. What is happening, lo que dijimos ayer, ¿verdad? What is happening in your city? O what are you doing in your city? Sí, todos me contestaron como I am, I am, I am, I am, I am, I am, está bien. Pero si yo les pregunto, what is happening, oh, people are walking, la gente está caminando. My neighbors, mis vecinos, are listening to music, oyendo música. Gustavo is yawning, está bostezando, ok. Ok, eso podemos hablar de lo que está pasando también. It is raining y está lloviendo, ok. Vamos con, what is happening in Los Angeles. Ayer escuchamos ese audio, por lo tanto necesito que ustedes me respondan. Ok, what is happening in Los Angeles. Sí, sí, ven lo que estamos, lo que estoy mostrando, ¿verdad? Do you see? Are you watching the screen? Si están viendo la pantalla. O pregunta, am I sharing something? Estoy mostrándoles o compartiéndoles algo. Am I sharing something? Yes, you are, you are, you are showing, you are, you are sharing, share es compartir. Así que, sería, share, ¿cómo nos quedaría share con ING? Escríbanmelo. La teacher está compartiendo la pantalla. Share, 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 le quitamos la E, exactamente, exactamente, ese es lo que, sharing, Javier va con A, pero así, así se pone, ¿verdad? Con ING, sin E, sharing, se escribe con A, ok, ya, nice guys. Vaya, entonces, I am sharing the screen, so, I am asking you, estoy preguntándoles, what is happening in Los Angeles? ¿Qué está pasando en Los Angeles, según la imagen, according to the image? Victoria is sleeping right now. Excellent, Victoria is sleeping right now, very good. Good, is Victoria taking a shower? No. Pregunta de sí o no, ¿verdad? No, no, she's not. No, she's not taking a shower, very good. Tell me, what is happening in Mexico? It is 6am, so, Marcos, Mexico City. Mexico City. Marcos. Aquí está Marcos, ¿ve? Marcos. He's getting up. Very good, he's getting up. Se está levantando, ¿verdad? Ok. Nice. What is happening, que está pasando en New York City? They are having breakfast. They are having breakfast, ok. ¿Tienes? Sue y Tom. Sue and Tom are having breakfast, thank you. The other, what is Celia, or what is happening in Brasilia? Celia is going to work. Celia is going to work. No, no dice que va a trabajar. Ahí el sentido es que va para el trabajo. Aunque si yo digo, she's going to work, es como que puedo decir también, ella va a trabajar. Pero en este caso va, en este momento, hacia el trabajo, ¿verdad? Como quien dice, está yendo a su trabajo. O está en... Está de camino a su trabajo. Así podríamos tomarlo, ¿verdad? Nice. And what is happening in London at noon? James and Annie, it's noon. So they are having lunch. Okay, James and Annie are... Primero diría, it's noon. So James and Annie are having lunch. And what is happening in Moscow? Andre is working. Yeah, Andre is working. Okay. What's going on in Bangkok? What is happening in Bangkok? Paramsak is eating dinner right now. Paramsak is eating dinner. Very good. What's happening in Tokyo? All right. She is watching television. Hiroshi is watching television. Very good. Y ya dijimos, what is happening around you? Ahora, miren, the cars are going. The cars are going fast. Los carros van rápido. Okay. People are driving. It is raining right now. My neighbors are gossiping. Todo el tiempo los vecinos chambreando. ¿Qué más? What is happening there around you? Yo estoy sola, por lo tanto, no tengo mucho de qué hablar de las otras personas. Right? So what is happening near your house? Ahí a la parte de su casa. I am listening. Estoy escuchando. I just need a, I just need a, I just need, I'm putting some alcohol on my stings. Estoy poniendo mi alcohol en mis picadas. Bien ricas. Ajá. My wife is watching TV. Television. Very good. Good job. Wife. Wife. Al final, la V se tiene que pronunciar, ¿verdad? Okay. Nice. Is your wife, what, ahora le pregunto, what is your wife watching? ¿Qué está viendo su esposa? What is your wife watching now? Ah, she, my wife. ¿Qué está viendo? Ahí, ahí, ya, no, ahí le pregunto, ¿qué está haciendo su esposa? Ahora le pregunto, ¿qué está viendo? Inventé algo, vean. Sí, I can't see what others. ¿Qué programa? O, what, what program? Ahí puedo preguntar también, what o which program is she watching? ¿Qué programa está viendo ella? Ajá. She is watching sub-operas. Sub-opera, la novela. All right, nice, very good. Nice, nice, nice. Ahora pregunto el par de preguntitas que están aquí, miren. Who's sleeping now? Ahí tenemos what, why, who, where. Otras WH words. ¿Qué? Who's sleeping now? Lo voy a hacer pequeñito. Bueno, si lo hago pequeñito, se me distorsiona todo. Ahora sí. Who's sleeping now? Victoria. 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 Is sleeping now. Is sleeping now. Okay. The second question. Pregúntele, Williams, a alguno de sus compañeros esta otra preguntita. Ahí están las preguntas. Se las voy a mandar. Quiero ver. En el chat para que las tengan más así. Espérenme. 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 Gracias. Regla que no se las había explicado y ahorita, ahorita que estoy viendo acá. Ay, ¿qué hice? Dios mío. ¿En qué página estábamos? En la 30, no sé, I'm not sure. 33. Ok, thank you. 5.9 Vaya, pueden ver ahí en el mensaje que les mandé, ahí está la captura de pantalla de las preguntas. A cualquiera le pregunto. Gustavo, who's having breakfast? Nice, who's having breakfast? Ahorita les se lo pongo nuevamente. Ahí está. Ahí está. Uh-huh. ¿Qué? Ahí. ¿Quién está desayunando? They are having breakfast. Es Sue y Tom having breakfast. Stu y Tom. Having breakfast. El verbo to be le falta. Mira, aquí está contractado, ve. Ah. Sue y Tom. They are. Are, no, necesito decir Sue y Tom, porque ya mencioné a Sue y Tom, por lo tanto ya sé que estoy hablando de ellos. O Sue y Tom, o ellos. Ok, pero yo pregunto quién, entonces yo tengo que decir el nombre. No solo Sue y Tom having breakfast, ¿verdad? Tengo que decir, are having breakfast. Sue y Tom are having breakfast. Haga otra pregunta usted, a quien sea. Javier. Javier. Eh. Where is Angie working? Bueno, las preguntas ya las tienen, por lo tanto no, no necesito hacerla tan chiquitita para que vean mejor la imagen. Ahí está. No. 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 Vamos, come on, guys. No tenemos toda la hora, ¿sí? Necesitamos terminar todos los ejercicios ahora. André is working in Moscow. Moscow, yes, muy bien. Segunda, the third, the other question. Ya pasamos las primeras tres imágenes, así que ya, ya los demás ahí están. Ángel, where is Hiroshin watching television? Where is Hiroshin watching television? Muy bien. Thank you, Javier. Yo sé que no estaba contractada, que está contractada. Entonces, lo único que le pido es que exageremos la S, ¿verdad? Where is, where is, porque está contractada. Igual como aquí, ¿verdad? They are, yo digo, they're, they're. Ya está contractado y ya vimos también cómo se contracta. Next question, ¿a quién le pregunta? A mí me preguntó. A Ángel. Sí. Y Hiroshi is watching television in Tokyo. Ah, ok, nice, good job. Thank you. Ángel, ask the question to Williams. William, what's Celia worrying? Ah, ok, what's Celia worrying? Celia worrying. Sorry. Celia is worrying. Suit? A suit, ok. Que color? What color is her suit? Red. Red, ok. Her suit is red. Alright, nice. Ah, otra pregunta, igual a, a quien, a quien, a quien usted decida. Eh, quiero ver quién está conectado. Bueno. Eh, Héctor, what's Marko worrying? Marcos. Marcos. Y, he is Marcos. Espéreme, no digo he is Marcos, no. Ya le pregunta, ¿qué está ocupando Marcos? ¿De quién le hablo? De Marcos. Marcos is. What is Marcos? Marcos is. Con la misma respuesta, solo le doy vuelta, ¿verdad? Marcos is. Marcos is. In pijamas. 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 Ajá. Marcos is. In using pijamas. Using. It's. Fíjese. Marcos. Le vamos a, vamos a obviar el what. Ok. Pero aquí dice is, ¿verdad? Ya va contractado el is, ¿sí o no? Sí. Sí, vaya. Entonces digo, is Marcos wearing. ¿Cómo le doy vuelta yo? Marcos is wearing. Y ahí le doy el complemento. Marcos is wearing pijamas. Pijamas. Ok. Thank you. Pregúntele a alguien más. La siguiente. Ask the next question. Ángel. Why is Marcos getting up? Getting up. Getting up. Getting up. It is six a.m. ¿Por qué? Se dice because. Ok. Yo no le pregunto qué hora es. Le pregunto por qué está Marcos ocupando. O levantándose. Entonces digo, Marcos is, con la misma respuesta, solo le doy vuelta. Why is Marcos? Marcos is getting up because, ¿por qué? Y ahí me da la razón. Because. Because. ¿Por qué desde el mediodía? No, ¿verdad? No, ajá. Because. It is. Six a.m. Hey, good job. Miren, qué bonito cómo se responde. La verdad, ya no solo decimos I am, you are, she is. No, ya decimos because. Ya le damos más sentido a las WH words. La última. ¿A quién? ¿A quién guste? Ok. Gustavo, ¿y? We are James. Why? Ahí me dicen we are, nosotros somos. We are. Es why. We are. Why are James and Annie. Having lunch. Having lunch, yeah. Having lunch. Heavy es algo pesado. Having. Having lunch. Having lunch. Ajá. Conviene herda. Have lunch. Gustavo. James and Annie are having lunch. Because. Because. No sé qué rata siempre. It's noon. Ajá. Porque es mediodía. Nice. Good job, guys. Ahora, no sé si se fijan acá. Tenemos get. ¿Sí? Todos los verbos que terminan, o, bueno, de hecho, los verbos monosílabos que tienen una consonante, una vocal y otra consonante, por ejemplo, get. Cuando estoy hablando de estos verbos así, ¿sí? Lo que hago es que siempre le pongo una T. Bueno, otra consonante siempre la voy a doblar. ¿Me explico? ¿Sí? Doble T. Put. Se está poniendo en su pijama. She is. Putin, no. No Putin del presidente. Putin, vean. She's putting on, poniéndose la pijama. She's putting on the pijamas. She's putting on her suit. Se está poniendo su traje. Put, verbo put, más ing. Aquí le doblo la otra consonante. ¿Me explico? Otro verbo, stop. Stop. También es de una sílaba y tengo una consonante, una vocal y otra consonante. ¿Sí? T-O-P. ¿Sí? Stopping. ¿Está parando el bus? ¿Sí? ¿O está haciéndole parada? Stopping the bus. Stopping the bus. ¿Me explico, chicos? ¿Sí o no? Ese silencio me queda como que no me entienden o no me escucharon o what. Sí, sí, sí. Ok. Que digamos, como dijo la vez pasada, cuando está una E, esa E se elimina, ¿verdad? Se elimina. Ajá. Simplemente como que no existiera y se le pone ING. Correcto. Y ahora la clave va a aparecer esa de si termina en T, se le agrega OTA. Depende, depende, no solamente con T, porque ya le puse GET, le puse PUT, también termina ahí, termina con T, pero tenemos STOP, esa termina con P, STOP, ajá, stopping, esa termina. La idea es que tenga E, que cumpla con esta regla, de que haya esta consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Cualquiera menos A, E, I o U. Ok. Esta es una vocal, ¿verdad? Y esta es otra consonante. Por eso ya yo doblo esa consonante antes de poner la ING. Ok. Perfecto. Vaya, terminemos entonces. Terminemos la sección 5 y el examen final para que ustedes la hagan antes del jueves, ¿verdad? Bueno, antes de que mañana termine. Si la pueden hacer ahora, mucho mejor. Ok. Continuar con el curso. Continue with the course. Y vamos entonces en la 5.8. You will be able to ask and answer, pressing continuous WH questions. ¿Ya hicimos eso, sí o no? Corre. Preguntamos y respondimos con preguntas de WH. ¿Cuáles son las WH que sabemos? What, where, where, when, who, who's? Muy bien. ¿De quién? Who's? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? La WH, ¿ok? La WH. ¿Qué sigue después para hacer la pregunta? El verbo. Yes, ¿cuál verbo? Principal o auxiliar. Auxiliar. El auxiliar. ¿Cuál verbo es yes, entonces? Is, is, are o am, ¿verdad? O sea, el verbo be. El verbo cero estar, ¿ok? El verbo estar. Be. ¿Ok? En las tres formas. Am, is o are. ¿Y luego? El sujeto. El subject, exacto. Y después del subject, why are you? Ajá. El complemento. No. Why are you, camarón? Why are you, Vilma? Why are you, el verbo principal, ¿verdad? Después va el verbo principal. Vamos a verlo nuevamente, que se nos les olvide. ¿Ok? Sería cualquiera de estas, what, where, who, etc. Pero le vamos a poner la wh word, verbo to be. Si la quiero hacer negativo, también la puedo poner. Y después el verbo principal, ¿verdad? Why, esas son las wh words. Why are you, oh, perdón. Este es pasado progresivo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estamos hablando, are, is, am. Why are you talking to Vilma? Why are you asking questions? Porque estás, tú, you, asking, preguntando o haciendo, making questions. ¿Ok? Asking questions es normal, es común decirlo, preguntando preguntas. Pero sí, cuando lo traducimos al español, se oye fatal, ¿verdad? Entonces, le damos más, eh, su, le damos más sentido y que diga, estás haciendo preguntas. Para no, 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 de, redundar. ¿Ok? Va, ahí está la estructura. Ya vimos ese video. Vamos al no de check. Complete las siguientes preguntas sobre las imágenes, guys. What's Marcos worrying? Ahí están las respuestas. Ya las, ya las habíamos, ya las habíamos resuelto, ¿verdad? Esa no. ¿Cómo no? Es la misma. Pero este ya es el examen, ¿verdad? Este ya es parte de, de, de la evaluación. Ajá. He is wearing, he is wearing pyjamas. ¿Pyjamas? Ok, number three. Sue and Tom. Ah, ok. Nada más Sue and Tom. Mira, esa es la única respuesta porque ya, aquí ya no se dice que se dice que Sue and Tom are wearing pyjamas. Con solo que pongamos Sue and Tom, ya está bien la respuesta. ¿Ok? Ok, the next. What's Celia wearing? She's wearing a suit. A suit. ¿Qué color? What color? She's wearing a suit. A suit. Red suit. A suit. Ok. A red suit. Para ser más específicos que sea rojo. Ok. Why are James and Annie having lunch? James and Em are having lunch. ¿Cuál sería la respuesta correcta? James and Annie are having lunch. James and Em are having lunch. Oh, aquí, ¿por qué no sería esta? Porque le falta el auxiliar, ¿verdad? Están almorzando. Ajá. Le falta el are. Nice. Les dije que para un presente continuo, tiene que cumplir con dos cosas, por lo menos. Ya sabemos que sujeto y verbo, ¿verdad? Pero, primero, que el verbo, el verbo to be, tiene que estar presente, más el verbo principal tiene que ir con y ene. ¿Dónde están trabajando? Estoy trabajando en Moscú. Estoy trabajando en Moscú. En Moscú. All right. Y ya tenemos la respuesta. Miren. Ay, ¿qué nos salió mal? Ah, perdón. Entonces, es la tercera, ¿verdad? Aquí, no puede ser la segunda porque no tiene el verbo is. Esta sí tiene. Y este no está bien porque no lleva y ene. ¿Ok? Periquito to, periquito to. 5-11. By the end of this class, we will learn vocabulary for discussing different activities. Todos le damos. By the end of this class. By the end of this class. We will learn vocabulary for discussing. Diferent, different activities. Ok. Me avisan si pueden escucharlo. Le voy a dar play a todo el video y después no escuchamos, teachers. ¿Verdad? Hi, everyone. In this class, you... Are you listening? Yes. 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 Are you listening? Deme respuestas largas, chicos. Sí, no. Yes, no. Yes, no. Maybe. I don't know. Son respuestas demasiado simples. Are you listening? Practiquen, chicos. Yes, I am listening. We are listening. Yes, we are listening. O yes, I am listening. Sí, yo estoy escuchando. Pero como les pregunto también al grupo, se dice we are. Gracias, Javier. Tenía toda la razón. Yes, Javier. Yo sé que la habíamos puesto mal. Vaya, escuchemos entonces el video. Y veamos las imágenes. Primero lo vamos a escuchar. Después vamos a ver la imagen. You'll become familiar with it. He's sending a kiss. Miren, le va a poner pausa. Como que estaba tirando un beso. He's playing tennis. Playing tennis. Come on. He's riding a bike. And repeat. She's running. He's swimming. He's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. He's eating. He's studying. He's watching television. Now, your question is how you describe the accents from the picture and form the statement in the present continuous. For example, he's playing tennis. He's riding a bike. We should get creative in terms of he or she for the names of people that you know. For example, Mike is playing Mary. La idea es no solo decir I am, you are, she is, sino ocupar otros sujetos. After you complete this exercise, please share your words in our discussion session. Okay, listen and repeat. Una vez más se los ponen. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. He's running. He's running. He's swimming. He's taking a walk. He's taking a walk. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. He's reading. He's studying. He's reading. He's watching television. Now, your task is to describe the action from the pictures and form statements in the present continuous. For example, she's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for the names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. You should get creative and change the he or she for the names of people that you know. No le escucha, Ticha. Perdón. I was blowing my nose. Es que me estoy limpia, secando. Bueno, sonando la nariz y no quiero que escuchen. Ojalá que no me dé gripe, chicos. Ya me voy a tomar una pastilla a ver si tengo. Esas mojaditas caen, no caen, caen un poquito mal. Sorry. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver. Ahí vemos los verbos, ¿ok? Tenemos el complemento también. Solo necesitamos usar un sujeto y hacer esas oraciones en presente contigo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién me lo quiere decir? Le podemos poner nombres. Pongámosle nombres. ¿Ok? Para que no solo digamos he or she, ¿verdad? Ahorita, Javier. Le vamos a poner John. La otra chica. Creo que es chica. No sé si es chico o chico. Le vamos a poner Sue. A la tercera o el tercero, ¿qué es? No sé si lo alcanzan a ver. Es un hombre, ¿verdad? Hombre. Hombre. It's a man. Entonces le vamos a poner a George. El que está nadando le vamos a poner que ya se ve viejito. ¿Cómo le ponemos? El toro. No. Quiero que cambiemos los sujetos por los pronombres. Ok. Los, perdón, los. Los pronombres personales por nombres, ¿verdad? Bueno. El que sea, chicos. Luis. Lo que sea, que se les venga a la mente. Ok. La señora, la gordita, le vamos a poner. Miña Mari. Hola. Miña Mari. Miña Mari. Y a estos dos bailarines le vamos a poner. Peter and Rose. Peter y Rose. Ok. Peter and Rose. No me hagan caso que yo sé que le tengo que poner mayúsculas a los nombres. Drive. Le vamos a poner a Mary. Aquí sí le vamos a poner Mary. A los que van al cine le vamos a poner people. ¿Ya? People. En lugar de people, ¿cuál es el sujeto? Day. Day. La gente. Ellos. Muy bien. Eh, shop. Este se le vamos a poner a don. Tantos nombres que hay y no se me viene. Mario. Don Juan. Don Juan. Eh, ya le puse uno, John. Don Juan. Brittany. O Brittany. Le vamos a poner Brittany. Para hacerla chiquita. Brittany. La que está estudiando. La estudiosa. Le vamos a poner. Oh. Claire. Como Clara. Y el que está watching television. El señor que nunca hace nada. Miren que solo sentado pasa. ¿A quién se le viene a la mente? Nick. I'm sorry. Nick. Nick. Vaya. Vaya. Ya todos tienen nombre. Así que me van a decir qué está pasando. What are these people doing? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué están haciendo estas personas? People are going to the movies. Muy bien. People are going. ¿Con la ING? Repeat, please. People are going to the movies. Going to the movies. Ok. Vaya. Ya los de people. Ya lo dijimos. ¿Cuál otro? Peter and Rose are dancing. Yes. Peter and Rose are dancing. Thank you. George is running. Ok. ¿Cómo nos quedaría ese verbo? Escríbanmelo, por favor. Come on, guys. No solo lo he preguntado a Javier. He preguntado a todos. Ok. Escríbanmelo, por favor. Write it to me. Mándeme la respuesta, por favor. Muy bien. Williams y Javier, ¿y los demás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo IS, ¿no? La respuesta completa, chicos. No, Gustavo. Ya ven que se les olvida el verbo ING. Tampoco, Ángel. Le falta algo al running. No me pusieron atención, ¿verdad? Solo Williams y Javier me han contestado correctamente. Ahí estamos, Gustavo. Muy bien. Aplauso para los chicos que sí me mandaron bien el verbo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije? Wrong es un verbo que termina o que tiene consonante vocal, consonante. Por lo tanto, hay que doblar la N, ¿verdad? Running. Aquí está, running. All right. Siguientes. Next. Díganmelos en orden para que no lo repitamos. Comencemos con John. John, ya hablamos de George, de Peter y People. Ajá. John, he is playing tennis. Ah, ok. Vamos a poner así. John, he is. ¿Así? Ajá. Playing tennis. Are you sure? ¿Qué le podríamos cambiar ahí? Si yo ya digo John, no necesito decir he. O uno o el otro. Ahí me está dando dos sujetos. John. John is. John is. Ok, nice. Vamos con el otro. Sue. Sue. Y fue igual. Sue is reading a bike. Reading es así, mire. Riding. Riding, exacto. Reading es leyendo, ok. Leyendo. It says riding. Nice. Vamos con Luis. Luis. Luis is swimming. Ok, repeat. Escríbanmelo por favor todos. Muy bien, Gustavo. Solo que me puso una N. Para hacerlo rápido. Ok. It's swimming. Ok, muy bien, Williams. También lo que, lo que, lo que importa aquí es que, acuérdense, ¿verdad? N, W y M. Por lo tanto, le doblo la M. Muy bien. Por eso es que se los pido que lo escriba. Mirna. Mirna is talking a walk. Talking. Talking. Taking. Taking. Taking, ok. Talking es hablando, ¿verdad? Hablar. No se preocupe, Williams. Si se fijan, si se fijan, si usted no dice nada y solo lo piensa, ahí va a decir, talking a walk. Talking a walk. Así como, no, hay algunas palabras que uno no le dice bien y no se expresa de la forma que uno quiere decir, ¿verdad? Pero es taking a walk. Muy bien. Taking. Ya saben que ahí le quitamos la E. Ok, Mary. Mary, por favor. Driven. 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 Es esta forma. Esa es driven. Driven es así. Y eso es manejado. No manejando. Ok. The next. Ya dijimos that people are going to the movies. Oh, they are going to the movies. Escribanme la de Mario. What is he doing? Deberíamos tener unos cinco minutos de break. Vea. Siento que dos horas. Bueno, no es muy largo, pero con este frío necesito un café. I need a coffee. Ok. Shopping. Excellent, Héctor. Ajá. Shopping. Shopping. Ángel, arrébleme eso. Is en la shopping, me puso Héctor. Ese N no es necesario. Solo Mario is shopping. Is en la shopping, me puso Héctor. Oye, sí, eso Williams. Arregleme esa respuesta, Ángel. Tu cabello, o cómo dirían, el cabello de la teacher se está secando. O la teacher se está secando su cabello. O la teacher se está secando su cabello. ¿Cómo se dice secar? ¿Cómo se dice secar? ¿Cómo se dice secar? ¿Cómo se dice secar? Drying. Drying. Muy bien. So the teacher is... Drying. 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 Estoy secando tu cabello. El cabello de ella. Hair, ¿verdad? Hair, guys. Ok. She's driving her hair. Driving. She's driving her hair. Ok. Shopping. Ahí, Ángel, le faltó la doble P. Ok. Yeah, Javier. Thank you. Good answer. Le faltó la doble P en shopping. La última de Britney. Casi de la última. Britney. ¿Gustavo? 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 ¿Y los demás me lo escriben, please? ¿Gustavo me lo dice, los demás lo escriben? Ah, no lo había entendido. Ahorita. Britney. Britney is reading. Yes. Y los demás. Muy bien. El otro. Le pregunto a Ángel. ¿Qué es Claire doing? Ahí no, Héctor. Esa no va con doble D. Ok. Esa no va con doble D porque son dos vocales en medio, no es solo una. Ok. Ok. Los demás. ¿Qué es Claire doing? ¿Qué es Claire doing? ¿Qué está haciendo? Claire is studying. Studying. Muy bien. Escríbanlo, por favor. Ok. 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 Bueno, ese es fácil, ¿verdad? ¿Se acuerdan con los verbos que terminaban? Sí, así es, William. Solo le agregamos la ing. Pero hay verbos que terminan, por ejemplo, con... Lie. Ay, mi amigo me está, como decimos en buen salvadoreño, dando paja. Eso no existe en inglés, pero ¿qué poque? Un, ¿cómo se llama? ¿Un sinónimo? ¿Qué verbo sería? Este es el verbo. El verbo no cambia, ¿ok? Este es el verbo. Está bien. Ok, el otro, ¿qué le digo? Ya le dije, mintiendo. Escríbanme la respuesta, por favor. Mi amigo me está mintiendo. Una cosa es decirlo, otra cosa es escribirlo, ¿verdad? Vamos a ver cómo me lo escriben. Qué verdad. ¡Sí, William! ¡Súper! Muy bien, Gustavo. Qué bueno que se acuerdan de esa regla, ¿verdad? Ok. ¡Qué bueno, felicidades! Aplausos para ustedes, ¿ok? Excelente, Ángel. Así, ¿verdad? Simplemente le cambio la I por la Y y le quito la E, ¿verdad? Sería entonces así. La I. Uy, la I. Perdón. Así, la I. Ajá, súper ángel. ¡Excelente! Y watching television. Ya es suficiente con el ejercicio. Terminemos lo que nos interesa, ¿ok? Tenemos que ver que el tiempo nos alcance para que no nos quede nada pendiente de contestar. ¿Ok? So, 5.12. Oil knowledge check. Pongan atención porque esto es de adivinar la actividad, ¿ok? No sé si ya lo hicieron, pero you need to listen and guess. Adivinar qué está haciendo según el sonido. ¿Ok? ¿Estás listo? Espero que sí, pues. Yes, we are ready. Yes, we are ready. Nice. Answer questions about each sound. Answer questions about each sound. I need some water, guys. Tengo que ir a traer agua. Escuchen. Y anoten, por favor, qué verbo puede ser, ¿ok? Pip, pip. Two. Three. Three. Four. Five. 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 Six. 7 8 8 9 10 11 12 13 15 15 16 15 15 16 19 19 20 20 una vez más chicos answer questions about each sound one ajá, ¿qué es eso pues? driving driving he's driving she's driving ahí está, number two two swimming okay Mary she is she is, ¿verdad? no solo swimming, tiene que poner she is swimming okay pueden hacer la contracción como ven acá okay number three three ¿qué están haciendo ahí? what are they doing? she's driving eating comiendo 18 18 18 eating eating okay eating so she is eating okay next 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 Wednesday night nice I'm going to go back to see, what do you think? hi no it's 80 ¡Vamos! next Wednesday night she is dancing she is dancing dancing next she is riding she is reading a bicycle reading leyendo she is riding a bike riding riding a bicycle bike pueden decir bike o bicycle pero acá solo pueden poner así riding a bike porfa pónganse las pilas porque si no lo ponen bien el verbo se les puede salir mal ok he is playing tenis tenis ya y el último sonido tenis con doble n miren ok sí sí typing typing veamos ahí está a todas a todas les ponen she is o lo ponen contractado más el verbo con ing swimming eating watching tv pónganlo así t.v ok se les agarre la respuesta correcta dancing riding a bike así pongan bike ok tenis con doble n y typing no es necesario que le pongan la mayúscula pero así sería lo correcto ok esta es lectura chicos voy a poner el video ahorita solo lo escuchamos luego les voy a poner la la imagen para que lo lean mejor hi everyone in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details so let's get started reading friends across a continent meg martin and kathy o'brien chat online almost every day meg is an exchange student from the u.s she is studying in mexico kathy is in the u.s hi there hi meg what are you doing no hi everyone it's class oh my god sitting on my bed sitting on my bed with my laptop computer i'm doing my homework what are you working on what are you working on i'm writing an essay for spanish class can you chat for a minute where are you i'm in an internet cafe where's your brother john's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me i have to go ok bye 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 otra vez pero ahora con ahora con la imagen ahora con la imagen ok my dog's crying my dog's crying que quiere entrar y no lo quiero dejar sorry no piensan que le estoy pegando pero quiere entrar a la fuerza ya no quiero que se acostumbre a estar aquí en mi cuarto ok shh no no oh my god bye hoy sí lo pueden ver ¿verdad? se ve no vaya ahí está escuchémoslo de nuevo si si se puede y hay tiempo vamos a hacer el como el diálogo entre nosotros ok and develop skills in reading for details so let's get started reading friends across a continent Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day Meg is an exchange student from the U.S. she is studying in Mexico Kathy is in the U.S. hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what are you working on I'm writing an essay for Spanish class can you chat for a minute where are you I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine how is your family how is your family they're all fine my father's working outside he's mowing the lawn my mother is out shopping where's your brother John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go ok bye bye ok vamos a ver qué es lo que está pasando y después vamos a hacer las vamos a responder según la lectura pero analicemos la lectura hay algún por Dios santo he's just a baby ya vamos a ver vení no entiendes que aquí no niño say hi hola hola ya ah niño dejé de llorar sorry guys sorry pero si no no me deja concentrarme ok ah hi there hi Meg hey hola what are you doing what are you doing estás haciendo I'm sitting on my bed qué significa sentado estoy sentado en mi cama muy bien with my laptop computer and I'm doing my homework ¿qué estoy haciendo? mi tarea very good fíjense ¿quiénes lo están haciendo? entonces Meg Megan no Cathy is doing the homework Ella dice, Cato, Cato, Cati, no sé qué, Cati O'Brien is doing the homework, or her homework, en este caso. What are you working on? Pregunto, what is she, en qué está trabajando ella? What is she working on? Respondo. Mi clase es de español. She is writing an essay for Spanish class. Muy bien. Essay for Spanish class. Okay. Where is she? O sea, ¿dónde está Megan? Cato le pregunta a Megan. Where is she? No me vayan a estar notiendo nada. Where is she? She is in a café internet. Very good. In an internet café. With her friend, ¿verdad? ¿Con quién? Who is she with? ¿Con quién está? Who is she with? With her friend. With her friend. With her friend. Muy bien. And what is her friend, Carmen, doing? She's reading a magazine. Reading a magazine. Okay. What is Cati's father, el papá de Cati, doing? He's working outside. He's working outside. Okay. He's working outside. And he's mowing the lawn. ¿Qué es eso? ¿Cortando el? The lawn. The lawn es el césped, ¿verdad? Okay. And her mother is? ¿Está afuera? Out. Shopping. Shopping. Muy bien. Where is Cati's brother? ¿Qué es Cati? He's playing soccer in the park. In the park. Yes, está in the park. He is in the park. Okay. Who is calling Cato? Or Cati O'Brien? Her mother. Okay. Her mother is calling a ella. Calling her. Okay. Calling her. Le está llamando a ella. Okay. Muy bien. Ahora, now that we have the answers, ya vieron todas las preguntas que están, vamos a responder. Okay. Let's answer the questions. No muerda nada. No. Te voy a sacar otra vez. Nice. Now let's check. Escuche la conversación y luego responda, ya la escuchamos, con el nombre de la persona que está haciendo la actividad. Así que ya lo vimos, ya lo escuchamos. Who is writing an essay? Escojamos. Cati O'Brien. Cati O'Brien. Cati O'Brien. Cati O'Brien is writing an essay. Okay. Who is having coffee? Meg Martin. Meg Martin? Okay. Who is reading a magazine? Carmen. 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 Carmen, muy bien. Super. Who is working outside? Cati's father. Cati's father. Muy bien. En number five, who is shopping? Cati's mom. Cati's mom. Who is playing soccer? John O'Brien. John O'Brien, o sea, her brother. ¿verdad? Nice Vaya Now hoy si vamos con el examen final creo yo ok vamos con solo el examen listening to the conversation and select the correct answer Vaya pónganle mute para que escuchemos bien ok, sin ninguna interrupción y ahí solo vamos a responder de donde es cada según la pregunta, ok, así que pongamos atención Listen to the conversations Check the correct answers One Your name is interesting, Justine Are you French? No, I'm not Are you Italian? No, I'm Canadian You're from Canada? Yes My family is from Montreal originally Two Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him He's my friend from school He's a little quiet Oh, is he serious? Actually, no, he's not He's very funny Three Wow, it's really warm today Yes, it sure is And it's sunny too No, it's not Look, it's raining Oh, oh well Four Hey, Sue How are you? Great, Phil How about you? I'm okay Hey, you look great That's a nice suit Thanks, it's new Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there She's wearing a blue dress Oh, I see her Thanks Nice So, what's the answer? Where's Justin from? He's from Canada Yeah She's from Canada Alright Canada Okay What's Michael like? He's very quiet But he's very funny Okay He's a little quiet But very funny Nice Number three What's the weather like? ¿Cómo está el clima ahí En la conversación? It's raining But it's warm Okay It's raining But it's warm Está lloviendo Pero está Digamos cálido Okay Is Sue wearing a blue dress? No, she's not She's wearing a suit 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 Okay Nice Suit Nice guys Perfect Yo creo que ya hicieron estas cosas Ustedes, ¿verdad? Todavía les falta alguna Bueno, terminemos Si hay alguna duda Pues la aclaramos acá Tal vez ¿Qué es Héctor? Todavía nos falta Le falta Okay So instructions To be able to work on this exercise Repeat guys To be able to work on this exercise To be able to work on this You need to read the answers first You need to read the answers first ¿Qué dice ahí? Que hay que leer primero las preguntas Para saber cómo responder Así que Based on Based on the answer You may type the question Basado en la respuesta Escribe la pregunta Don't forget to add the question mark Miren hasta que les ponen mayúscula Que no se olviden de agregar el question mark ¿Qué es eso? El signo de interrogación Signo de interrogación Muy bien Así que ya saben, ¿verdad? Example What's your name? My name is Tim Esa es la pregunta Esta es la respuesta Are you from Peru? No Are your parents from Peru? From Peru? No They're not In Peru Oh, perdón No es from Peru Es Si están en Perú, ¿verdad? No es que sea Sino que están en Perú So I say No, they're not in Peru They're in Canada ¿Ok? Vamos a ver La respuesta ¿Quién me ayuda, please? I'm from England Ah, ok ¿Y la respuesta entonces? No, they're not from England They're from Australia Ok Second Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde son ustedes? Ok The next I think she's 20 22 How old is she? All right How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Ayúdeme, Ángel No My first language Is in Spanish It's Portuguese Gustavo Gustavo Is your fin language Spanish? Good job Good job Is your first language Spanish? ¿Es tu primer lenguaje español? No My first language Is not Spanish It is Portuguese Super Acuérdense del signo de interrogación Help me con la última, Javier Yes, I am Japanese I'm from Tokyo Are you from Japan 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 Ahí preguntara si su Si es usted de Japón Pero ella dice que es japonesa Así que le pregunta por su nationality Ok, Héctor ¿Estás de Japón? No ¿Estás de Japón? ¿Estás de Japón? ¿Estás de Japón? ¿Eres tú Japón? De Japón Es de Japón Y ya le dije a Javier Que no es esa respuesta Perdón No es esa pregunta ¿Estás de Japón? Tampoco Y no se dice you are Se dice are you Porque es pregunta Ajá Ponchado Vamos Javier Otro intento Another try Are you Japanese Ah, very good Aplauso Are you Japanese Japan Japanese Si yo le pregunto ¿Sos tú de Japón? Entonces está bien decir Are you from Japan O sos de El Salvador Are you from El Salvador Pero si yo quiero decir Sos tú Salvadoreña Ya no digo from Simplemente Are you Salvadorian Are you Japanese Are you Canadian Ahí siempre digo Ya el La ciudad Bueno La ciudadanía Ajá Nacionalidad Ok Nacionalidad ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿Les mando esas respuestas Chicos? ¿O creen que las van a poder Contestar ustedes? Se las mando Mejor No vaya a ser Que después estén ahí Teacher Mire No me acuerdo Cuál es esta Ok La primera La segunda Uy La tercera Number four Esta puede hacer Que tengan dudas Así que por eso Ahorita se las estoy Escribiendo Are you Japanese Es la última Vaya Sigamos Guys Let's continue Use the correct Adjective to complete The sentence ¿Qué vamos a hacer? Completar Entonces Pon el adjetivo Correcto Para completar La oración Repeat Everybody Choose the correct Adjective to complete The sentence Choose The correct Adjective To complete The sentence The correct Adjective To complete The sentence Ok Nice May you Aler Please Angel Larry Larry Sirius 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 Is Is Sirius Ok Muy bien Si no No es serio Entonces His Is 20 Good Number two Williams Jin 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 Is A really Good Student She's Very Thing Smart 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 Very smart Very smart Como los smart tv Es inteligente Alright Number three Héctor My teacher My teacher My teacher Isn't Short My teacher Isn't Short She's She's Tall She's Tall Tall No Tall Number four Javier My brother Is Good Looking She Is Handsome Alright Good Looking Es Que Handsome Como Handsome ¿Verdad? Get Good Looking Entonces Como Guapo ¿Verdad? O de Buen Parecer O Bonito Etc Voy a Tomar La Asistencia Chicos Antes Que Se Me Olvide Creo Que Vamos A Alcanzar A Terminar Todo Ya Nos Falta Poquito Vamos Con Letter D Choose The Correct Answer To The Question Ahí Me Van A Decir Cuál Es La Forma Sin Ver Sin Ver Me Van A Decir La La Respuesta Ok Ya Ustedes Tienen Que Saber De Tanto Que Hemos Practicado Tienen Que Saber Cómo Contestar Ok Esta Es Suya Ok Póngale Un momentito Please Martes Veinte Veintiuno Al fin Terminamos Chicos Vaya Ángel Antonio Are You There Yes I Am Here Excellent Carlos Omar Is Not Here Edwin Adalberto Is Not Here Fernando Javier Are You Here Gustavo Are You Here Yes Yes Am Here Yes I You Here Yes I Am Here Julio Moise Oscar Roberto Are You Here Osman Are You Here Vamos A Hector Si Le Puse Asistencia Ok Y Vamos Con Rene Is Not Here Tampoco Veronica No Williams Yes Y Johnny No Ok Terminamos Entonces Help me read Number One Gustavo Is 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 Mire Acordémonos Cómo Se Hacen Las Preguntas Verdad Con Entonación Is 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 Respuesta No No Am We In Is Sue Sue Es Esta La Bufanda De Sue No 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 It Is Not No It Is No No It Is Not No Pero Entonces Sería No 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 Es De Ella Es It's Mine Not Not Today Es Mía Okay In Next Number Two Help Javier Whose Boots Are These Whose Boots Are These Whose Boots Are These My My Better Maybe Caties Caties Okay This Uh-huh Um Ayúdeme Williams Perdón Yeah Williams Hello Williams Number Three Are These Lisa's Gloves Uh-huh Eh Yes It Is Lisa's Gloves Es Plural Yes Their Their Hairs Muy Bien Their Hairs Si Ellas Son De Ellas Son De Ellas Ok Next Hector Whose hat Is This Whose hat Is This De Quien Es Este Sombrero Is I Think It Two I Think It Is Yours I Think Creo Que Es Tuya En Ángel Are These Peter And Kati Good Peter And Katis Or Katie Out They are in They are in No, no son de ellos. Son de nosotros. Next, y la última parte. Nos quedamos en casi lo último. ¿Cuál es la forma del verbo to be? Are you wearing glasses? Aquí no es necesario ponerles la respuesta. Deberían ya poner ustedes la respuesta sin ver la opción. No, I am wearing a suit. No, I am wearing a suit. Muy bien, number two. ¿Es la señora Simms ocupando corbata? No, he is not wearing a suit. Es el señor, ¿verdad? No, he isn't wearing a tie, ¿ok? He's not. Esta es la segunda. Number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. It's snowing. No está lloviendo, está nevando. Ok. Y por último, select the correct time. ¿Cuál es la respuesta correcta de la hora? Aquí me va a ayudar Williams, porque ayer ya practicamos con los demás las horas, ¿verdad? Ya. It is two twenty. Two twenty. Sí, ya está. La primera S ya está contestada. ¿Verdad? It is two twenty. Ahora, la siguiente. ¿Cuánto tiempo es? Es 6.50 Muy bien, 6.50 ¿Y la otra? Es 10.00 a 7.00 La siguiente, ayúdeme por favor, William Es 8.40 80.40 Es 8.45 Ajá, 80 no existe, a las 80 horas no existe Ok, bueno, hablando de las horas de lunes Digo, de las 24 horas en el día, ¿verdad? Or, the other answer is It is quarter to 10 Nice, a quarter to 10 The next, number 4 Y con esa terminamos It is 11 o 5 Ok Or It is 5 past 11 Nice It is 5 past 11 Oh, que hice mal, que hice mal aquí 8.45, a quarter to 9 To 9 Ajá, vaya Eso Ahora sí Vaya chicos, yo espero que hayan aprendido ¿Verdad? Que así yo veo que aprovechamos el tiempo La mayoría ¿Verdad? Y Ha sido un gusto No estoy segura I am here Dice Ok, no estoy No estoy segura Si vamos a seguir con el curso Con ustedes Porque normalmente Se cambian de teachers ¿Verdad? Así que En todo caso Ha sido un gusto No sé si tienen alguna duda Antes de terminar Y de despedirme Chicos Ya Para mañana Por favor O ahora Traten de responder Todo lo que ahorita hicimos juntos Porque para mañana Sí necesitan tener Todo completo Ok ¿Y cuántos módulos son Terminados El básico? Solo de básico Son como cuatro De ahí Son de básico Son pre Pre intermedio Otros cuatro De ahí de intermedio Otros cuatro De ahí pre avanzado De ahí avanzado Son como 20 módulos Sí Pero con lo básico Que aprendamos Y aprendamos vocabulario Créanme Que se aprende un montón ¿Ok? Así que espero que Aprendan Y que no se Aprendan Pues no tiren la toalla ¿Verdad? Porque a veces El tiempo A uno No le alcanza Pero sí es importante Estudiar Pues porque Primero estamos Creo que nadie Les está cobrando ¿Verdad? No se les Si son cursos Hay que aprovecharlo Otras personas Quisieran estudiar Y no pueden ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Si no pues Un gusto It's been a pleasure Bye guys Feliz fin de Mucho gusto De conocerlos Mis mejores deseos Para todos ¿Ok? Bye 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 bye